Y otro de los nombres que están poniendo como opción para sustituir a Carvajal en el Real Madrid tras esa lesión es el de Rhys James, jugador que incluso se ha hablado ya en varias ocasiones en esta temporada de que quiere abandonar el Chelsea, uno de los mejores laterales a día de hoy sin lugar a dudas, un jugador que sobre todo hace varias temporadas sonó bastante para el Real Madrid y que es un jugador que a día de hoy no cuenta con un valor de mercado excesivamente alto y en mi opinión un jugador bastante infravalorado ya que cuenta con 35 millones de euros de valor de mercado. Con el Chelsea pues evidentemente es un jugador bastante importante, puede jugar tanto como lateral derecho como central o incluso ha jugado en alguna vez como medio derecho prácticamente como extremo pero el Real Madrid evidentemente únicamente lo utilizaría en esa posición de lateral. Tiene contrato con el Chelsea hasta 2028, yo creo que tampoco sería muy difícil sacarlo porque el jugador quiere salir y pondría todo de su parte para irse y el Real Madrid pues quiera un jugador para el mercado de enero, podría ser una de las opciones que se intenten pero todo va a depender del Chelsea si dejan salir al jugador o no, dicen que ya le están buscando incluso sustitutos en el mercado, veremos a ver si eso acaba siendo cierto porque si es cierto pues evidentemente cabe la posibilidad de que ya estén contemplando la opción de dejarlo salir, aunque el Chelsea sabemos que al igual que el Manchester City, PSG pues no tienen ningún tipo de problema económico, les da igual prácticamente el dinero, por lo que todo va a depender de Maresca, el entrenador del Chelsea, la decisión que tome, si cree que hay un lateral en el mercado que les pueda dar un mejor rendimiento o no, si consiguen ficharlo un sustituto, va a depender de muchos factores, aunque yo veo más posible la opción de Alexander Arnold, por ejemplo, ya que finaliza contrato a final de temporada.